La instrucción a todo el litoral pacífico es, a sus alcaldes y gobernadores, es mirar los puntos críticos, tratar de gestionar el riesgo, es decir, no de actuar después de la tragedia, sino antes. La nación está dispuesta a la ayuda que se pueda requerir. Inicialmente, ¿qué le han dicho en esta primera reunión de Puesto a Mando Unificado del día de hoy? ¿Cuál es el balance que le entregan y cómo ve usted la situación ya estando aquí en el terreno? Bien, este tema tiene varios aspectos de análisis, de evaluación, de aprendizaje y de acción. El primero, aquí acompañado del alcalde Carmen de Latrato y de la gobernadora del Chocó, recién posesionados, habíamos advertido que lo primero que iba a tener todo este mundo de mandatarios locales que se eligieron y que hoy están en ejercicio y va a ser el problema de la crisis climática. Que se ve de dos maneras, y este es el primer punto de análisis. Uno es que a partir de la cordillera hacia el resto del país, es sequía. Problemas de estrés hídrico, de la cordillera occidental hacia el mar, todo el litoral pacífico, todo, desde la frontera con el Ecuador hasta el Urabá, va a tener problemas de remoción en masa por la cantidad de lluvias que han caído y que van a caer. Eso ya lo había predeterminado el IDAM como un riesgo. Es lo que provoca la tragedia, desde el punto de vista de la geología, las montañas en estas regiones son esponjosas, están llenas de agua, van a tener más agua, los deslizamientos van a ser continuos. Aquí ya hay cerca de siete. La instrucción a todo el litoral pacífico es, a sus alcaldes y gobernadores, es mirar los puntos críticos, tratar de gestionar el riesgo. Es decir, no de actuar después de la tragedia, sino antes. La nación está dispuesta a la ayuda que se pueda requerir. Gracias. Gracias.